Si te crees, si no me importa si te crees Saludos a la señora Rufo Moreno, Bechapana, familia Sabana El ejército de niños, pareció de otra vez El Richie, para los trabajadores de la deportiva Saludos De pronto yo te vi No pude descubrir El amor a primera vista No funciona en mí Después de amarte con ti No estaría tan mal Nuestra amistad No me importa si arruinaríamos Nuestra amistad No me importa ya que más da Quieramos tan buenos amigos hasta hoy Que te provee tu desempeño en el amor La vida que no te habíamos tomado tanto Y después te dejando y te agarré Ya no sabía que estaba todo mal No nos dejamos hasta juntos terminar No sabíamos lo que estaba pasando Y yo seguí besándote conmigo Solo tú, no necesito más Te adoraría lo que dura la eternidad Debe ser perfecto para, perfecto para, perfecto para mí Y mi amor ¿Cómo fue que de paz te cambié? Eres mi amiga y ahora eres mi mujer Debe ser perfectamente, exactamente Lo que yo siempre soñé Para la gente bonita de Gómez Palacio Durango El saludo de Gómez Palacio Durango Y llegó la diferencia La grandeza de la laguna ¡Ahí no más! Para la familia cruzada, familia cruzada, mucho cariño El tiempo que pasó Resultó aún mejor Nos conocíamos de antes y sabíamos Lo que queríamos todos Entonces el amor Lo tienes de revés Seré tu eterna enamorada Y te asunto roja Todas las noches te amaré Eramos tan buenos amigos hasta hoy Y el corazón es el peño en el amor Con el ché de que había vos tomado tanto Te fuiste dejando y te agarré A contar que sabés que estaba todo mal Te volví una voz hasta juntos terminar Con los traigos de lo que estaba pasando Solo tú no necesito más Te adonaría lo que dure la eternidad Debes ser perfecto para Perfecto para Perfecto para Debes ser perfectamente exactamente lo que yo siempre soñé Debes ser perfectamente exactamente lo que yo siempre soñé Para mi cumbia Para mi cumbia es para Ángela Nadia Un saludo cardeal Gracias Perfecto para mi cumbia es para lo que yo siempre lo soñé